Vamos a bailar con el sabor acostumbrado, una cumbia al estilo de la rumba caliente Vamos a bailar una cumbia, una cumbia bonita, con estas cumbias me dan comezón en el oído No se porque se me empiezan a enchinar los pelitos de las manos Siento bonito cuando escucho una cumbia, una cumbia de Colombia Mira que bonito, mira que ese abrazo Con un sombrero en la mano Chester Échale Ahí va ¿Cómo se llama la cumbia? Es una cumbia de mi tierra Es una cumbia de mi tierra Como una mujer enfrenta la vela Como una mujer enfrenta la vela Es una cumbia de mi tierra Vaya la cumbia Y sacaos los ganosos de la noche hoy Esa noche para Ivonne y Yuli Para Gio Ándale Ándale Qué bonito suena el acordeón Hasta parece que estamos en el peñón Y ahí nos vamos a San Juan de Arago Mira que sabor Ahí va ¿Cómo dice que se llama? Mucho ritmo Así se goza la cumbia de Colombia Así se goza la cumbia de Colombia No